Destruimos nuestros bosques. Nuestra contaminación daña el aire y agua que consumimos. En verano, sufrimos de sequías y grave falta de agua. El cambio climático nos mata poco a poco. El futuro de Honduras es nuestra responsabilidad. Es hora de trabajar juntos, sin importar ideología, género o edad. Vamos a proteger nuestros recursos más valiosos. Es momento que todo Honduras se una por Honduras.